Entre los días que parecen grises Entre los días que parecen claros Todas las noches siguen siendo horribles Y los domingos siguen siendo raros Entre las fotos que yo no he borrado Porque parece que se borran años Y la verdad es que no quiero Y como quiero esos recuerdos que llevo Que llevo y pesan De como queman A veces caen y me abrazan Y a veces me dejan volar Y otras me ahogo en el fondo del mar A veces me cuesta aceptar Que aún la extraño Hay veces que empiezo a soltar Y otras recojo y me vuelvo a enredar Como es que ya pudo soltar Si duele tanto Si duele tanto Entre los días que parecen malos Entre los días que parecen buenos Entre cervezas con amigos Hay un camino que es muy largo y lento De regreso desde casa hasta el destino En el coche con la música que oímos O en mi cama con los sueños que me esperen Con la estúpida mentira de que llamas y regresas Y que piensas que partí fue un error Y volví a escuchar tu voz Sin la cruda sensación de que estás lejos Y que todo terminó Y que todo terminó Y que todo terminó Hay veces que empiezo a soltar Y otras recojo y me vuelvo a enredar Como es que ella pudo soltar Si duele tanto Si duele tanto Si duele tanto Hay veces que empiezo a soltar Hay veces que puedo volar Y otras me ahogo en el fondo del mar A veces me cuesta aceptar Que aún la extraño Y duele tanto Y casi duele tanto ¿Qué osandezas? Chau O Están ится D En